Hola mis felinos y mis tígeres, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su canal Tao Dynasty. Hoy vamos a estar hablando de vientres planos, mentira, no vamos a hablar, solamente les tengo unos ejercicios para aplanar el vientre. Y te juro y te prometo que vas a venir en un mes a darme tu testimonio que vas a ver un cambio excepcional en esta parte de tu vientre. Si sigues las recomendaciones, como yo te lo voy a estar diciendo. Y vamos a empezar con este video. Esto es muy fácil, cómo hacer este ejercicio, solamente vas a necesitar una silla, esto es para las personas que no pueden pagar un gimnasio o que son hará ganas a la hora de ir a un gimnasio. Vamos a empezar con los ejercicios del día de hoy. Vamos a sentarnos con las manos paralelas, los hombros, vamos a tirar las piernas de un lado a otro, así como ven en el video, de la silla, claro está. Y vamos a contraer los músculos abdominales, vamos a hacer 10 repeticiones de 10. No te olvides que en 3 repeticiones tienes que estirar para así relajar los músculos y no sufrir lesiones. El fondo también es con la silla, vamos a hacer este movimiento con la misma posición, vamos a contraer los músculos abdominales y vamos a hacer de esta 10 repeticiones de 5. Acostada y con los pies sobre una silla, vamos a coger un objeto y lo vamos a ir poniendo en la parte baja de nuestras piernas. Vamos a tener siempre los músculos abdominales contraídos. De este movimiento vamos a hacer 8 de 15. Les dije que el video del día de hoy iba a ser corto, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por pertenecer a esta comunidad de tanto amor. Nos vemos en la próxima y no te olvides de seguirme en mis redes sociales. Bye.